Juan, no quiero que te asustes, ¿vale? Pero a partir de ahora estás secuestrado. ¿Por qué? Porque estoy muy sola en este pueblo y no quiero estarlo más. Así que te vas a quedar a jugar conmigo. ¿Necesitas algo? Genial, le gustó la loca. ¡Te traigo algo para jugar! Cris, 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 yo puedo jugar contigo. ¡Muchas cosas! Juntos vamos a ir a plantar el huerto de marihuana, a pasar al perrito, a leer. Escojo un libro de todos los que hay. Mira, mira todos los que hay. ¿Tienes el alquimista aquí? Abajo, abajo. Es que me lo he leído ya siete veces. Oye, pero es que no tienes que obligarme. ¿Puedo estar contigo tranquilamente? Por si acaso. Dale, pasa, entra. Por Dios.